Vete que dijiste eso de buscar un profesional, me recordé que yo intenté, por así decirlo, en un momento hacer un cambio porque estaba subiendo mucho de peso, fue aproximadamente cuando empecé en la universidad, el primer año, empecé a subir mucho de peso y yo pensé que era porque no, o sea, no estaba comiendo bien, entonces empecé a cambiar mi alimentación, empecé a consumir, prácticamente mi comida era Pollo cocido, a veces medio puesto en la plancha y arroz blanco y una ensalada de lechuga y ya, esa era mi comida, entonces yo decía como, bueno mi almuerzo, en el desayuno solo me comía un pan integral con jamón y ya La verdad es que mi desayuno no me aburría, para serte sincero, pero el almuerzo sí llegó a un punto que yo dije ya no quiero comer esto mismo, de hecho es algo que yo veo ahora y ya no me lo quiero comer porque me aburrí de ese tipo de alimentación, sin embargo era para lo que me alcanzaba dentro de lo saludable que yo quería comer El problema, digamos que llegó cuando pasó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses y yo seguía exactamente igual o incluso más gordo, entonces bueno, gordo entre comida, pero estaba más cachetón y no miraba cambios físicos así en mi día a día Entonces después me di cuenta que no era precisamente mi alimentación, sino que era porque no dormía bien, yo dormía una o dos horas, a veces tres al día, imagínate Segundo, no estaba manejando demasiado estrés, entonces al manejar demasiado estrés como que mi cuerpo se trastornaba, por así decirlo Y no, o sea, no hacía sus procesos como debería ser, entonces el estrés y la mala manera de dormir estaba haciendo que yo me estuviera, por así decirlo, mi organismo no estuviera haciendo su procedimiento como debía ser Entonces yo, erróneamente, empecé a cambiar mi alimentación, que también está bueno cambiarlo, pero no era la razón o por lo menos el motivo del por qué yo estaba subiendo de peso Cuando yo me di cuenta fue mucho tiempo después porque también dejé de comer pan, ya no comía pan, ya no comía tortillas para nada, entonces no comía esas dos cosas Y empecé a darme cuenta que en lugar de bajar de peso estaba perdiendo energías, no me sentía bien, o sea, me sentía siempre con hambre Y seguía estando exactamente igual o hasta más gordo, entonces cuando me di cuenta que no era eso, sino que estaba manejando demasiado estrés Empecé a relajarme, a no ponerle tanta intensidad a la universidad, porque en el primer año de verdad le metí demasiada intensidad Quería yo ser el mejor del mundo según yo, después me di cuenta que no era necesario, le bajé las revoluciones a eso, empecé a dormir por lo menos 6 horas al día Y ahí empecé a bajar de peso, hasta ese momento fue cuando yo dije, ok, ya, vi que no era solo la alimentación, ahora pues ya descuidí mi alimentación y pues podría estar mejor Pero ese fue uno de los motivos, entonces por eso está bueno eso que dijiste, cuando no sabes, mejor buscar un profesional ante todo Sí, y eso es otra cosa, porque justo, mira, tú sos hombre y generalmente los hombres tienen más necesidad calórica que una mujer Entonces puede que incluso hay veces que estás comiendo menos de lo que tu cuerpo necesita Que justo eso te hace como que retengas líquidos o que tu cuerpo como que se aferre a la grasita Como porque al final la grasa es un mecanismo de defensa que también tiene el cuerpo, porque una gran historia de nuestros ancestros Digámoslo así, pero digamos, eso es lo que dicen, o sea, si tú no comes lo necesario para tu día a día Tu cuerpo se rehúsa a perder esa grasa que le sirve al final como colchoncito por si en algún punto tú ya no le das comida Como que él es un método de supervivencia Y suponte, no sé si hacías ejercicio, pues que es otro factor importante Lo que dijiste también sobre descansar es importante porque también tus músculos ahí se recuperan, pues Pero, no sé En ese momento, fíjate que ahorita que lo dijiste, que lo vi también y se me olvidó mencionarlo Pero sí, hacía relativamente un poco de ejercicio, por lo menos una hora Entonces estaba haciendo ejercicio, cosa que tampoco me estaba sirviendo Y yo decía, pero por qué no me está sirviendo Pues se supone que el ejercicio y la buena alimentación Y pues hay factores extra a esas dos cosas en la vida que también te pueden afectar Obviamente todos los cuerpos son diferentes, entonces es ahí el problema